Tranquilos, no me olvido de vosotros Con locura os amo Venga va, os dejo un minuto de gloria Natalia eres una chupacámara Enfocas a coche A todo esto, mucho tambor, mucha cosa Pero ahora estábamos yendo al concierto de Celtas Cortos Que venía aquí al pueblecillo y tal Y nos hemos perdido por nuestro propio pueblo Y huele a mierda encima, se han cagao estos de aquí Todo esto, que nos hemos perdido por nuestro propio pueblo Y no sabemos ir a un sitio que es super fácil de ir Y ahora soy negro ¡Ay ya sé dónde estamos! ¡Sí, dónde estamos! ¡Bravo! 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 ¡Ya sé dónde estamos, ya está, entonces ya nos necesito Cap, rabo, eh, no ya cap, rabo Esos pies, que sexys ¿Cómo me pone? Esto ya para mayores de 5 años por lo menos Hombre, porque últimamente los niños cada vez Saben más rápido de la vida No sé si se me explico 5 años ya, 6 ya son, ya saben más que yo Y que, señores de 40, 50 años O sea que Uh, no se ve nada Espérate Mientras veis oscuro Yo os aproximo hacia un lugar más luminoso Aquí Y encima huele mierda Soy vosotros A ver si, a ver si nos duchamos, eh Que está bien hacerse el hippie Pero a un punto ya Que es insoportable Vale A todo esto El agotamiento es máximo Mira Le he dado todo Mira que en realidad No soy muy fan de este grupo Quiero decir que No que no me guste Sino que tampoco lo había escuchado mucho Con la ciencia de Cuéntame un cuento Y poco más Pero da igual Es música en directo Yo la necesitaba ya hace tiempo Y... Yo necesito ya un concierto de un grupo Que encima Yo sea fan Y ya, y ya me muero ¿Sabes? O sea, me muero Pero igualmente muy grandes Celtas cortos Me han gustado mucho La verdad No los escuchaba mucho Bueno, ni mucho ni poco No los escuchaba Los he venido a ver por la música en directo Y el ambiente en tal Y en tal En tal Que no significa nada Pero bueno Y muy grandes Muy grandes La verdad es que sí Me han gustado mucho Yo le he dado todo Me había quedado medio afónico Pero se me ha ido ya Yo es que soy inmune a la afonía Muchas veces he gritado mucho, mucho, mucho Y luego no me he quedado afónico Oye, soy inmune Tengo esa cosa Oye, mira Algo bueno tendría que tener Dentro de este saco de mierda, ¿no? Algo bueno habría que tener Yo mañana Quería levantarme pronto Para grabar Un vídeo que seguramente ya habéis visto Porque cuando suba esto Será de aquí a mucho tiempo Porque yo los vídeos de ganas Los subo con meses Pero bueno ¿Y vosotros qué os gusta? La música en directo Los conciertos ¿Qué grupos os gustaría ver en directo? ¿Os habéis visto en directo? ¿O molan? Vamos a recomendarnos música de la buena ¿Sabes? O sea No por estilo Sino simplemente por gustos Música Cualquiera Cualquiera En directo que mole O sea A mí De escuchar De tener mi lista de producción Me gusta una música concreta O sea Varios estilos Pero unos grupos Y unas cosas concretas Pero cuando se trata de música en directo Me gusta No diré todo Pero casi todo Casi todo Si es en directo Es que cualquier cosa que me des Yo ya Lo siento O sea A mí la música en directo Me puede O sea Es como una de mis debilidades La música en directo Y los gatos Y ya Me haces feliz Así que si alguien quiere Algo conmigo Ya sabes Música en directo Y gatos Y yo Caigo rendido a vuestros pies ¿Estamos cansados o no estamos cansados? ¡Oh Dios mío! Eso es que sí Y bueno Ya buenas noches Y paz y gatos ¡Oh Dios mío!